Los uniformes de la policía ahora tendrán cámaras corporales con las que podrán registrar los procedimientos que hagan los oficiales. Esto hace parte del plan integral de innovación, transparencia y efectividad al servicio de la institución. Bogotá se prepara para estructurar el plan piloto con los uniformes que contarán con tecnología de punta. Las body cam podrán registrar procesos judiciales en tiempo real. Por su parte, Soacha adquirió 100 de ellas por un costo de 350 millones de pesos. Que generará en tiempo real la grabación de todos los operativos que se realicen, que permitan dar ese material probatorio suficiente en caso de cualquier investigación por un operativo que se adelante por parte de nuestra policía. Es de aclarar que estas body cam solo están hoy en Medellín y en Soacha. En Bogotá, el proceso de adquisición tiene una serie de etapas. Lo primero que hay que hacer es no comprar la tecnología en toda la dimensión que queremos, sino hacer pruebas no solamente de que funciona, sino que nuestros policías, los funcionarios que van a utilizar esa tecnología, la van a utilizar de la mejor manera. Ha habido experiencias en donde se compran cámaras que luego no se le hacen mantenimientos y a los pocos meses no están funcionando. Las nuevas prendas de la Policía Nacional son de color azul con reflectivos, ceñidos a los estándares internacionales para labores de patrullaje en áreas urbanas. Son, como ha sido señalado aquí, un plan serio y profundo de innovación, de tecnología, de servicio, del servicio policial. Y esto es lo que los ciudadanos van a ver en la calle. Este es un paquete integral, integral para la innovación de cara a los ciudadanos, siempre de cara a un fortalecimiento del servicio con una mayor certificación paso a paso de las actuaciones de policía. El gobierno nacional aseguró que el cambio de uniforme empezará en zonas urbanas. Las patrullas de la policía también tendrán un cambio de color.